La reunión es a las 12 del día, me van a acompañar los integrantes del Gabinete de Seguridad y el secretario de Relaciones Exteriores y quedamos en revisar un documento que va a servir de marco, de referencia para este encuentro, que pensamos va a ser sin duda amistoso y va a tener como eje, como punto básico la cooperación y el respeto, pero no puedo adelantar nada, vamos a esperarnos y ya nosotros luego informamos a ustedes.